Pues mi carrera artística comenzó en diciembre del 2006, fue cuando grabé mi primera prueba. Durante esos tres o cuatro primeros meses hicimos lo que fue Ni Chance Ni Try, la promo CD de cinco temas. Junto a Bajo Cero y su apoyo y su colaboración se hicieron dos videoclips. Estos cinco temas y dos videoclips empezaron a funcionar bastante bien a nivel nacional. Comenzó toda la carrera artística, todo lo que viene a ser los conciertos, los festivales, los shows por toda la península y fuera de la península. Empezaron a acercarse gente interesada de multinacionales y de discográficas. Empecé a interesar por lo que podría ser hacer el disco con una multinacional o con un sello discográfico. Empecé a ver contratos, a ver de qué iba todo este mundillo y llegué a la conclusión de que no me interesaba. ¡Suscríbete al canal!